Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un día más de clase, a un día más en la cual vamos a agradecerle a Dios por todo lo maravilloso que es con nosotros, por todo lo bueno y que nos mire con sus ojos de misericordia. Vamos a realizar la oración de la mañana y la vamos a realizar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración de la mañana, por favor, Dayana. Dayana Lucas, lea la oración de la mañana, por favor. Divino Señor, confía en ti con alma, mente y corazón. Por eso en este nuevo día que me regalas, te entrego mi vida y la vida de las personas que amo. Por favor, envuelve nuestros hogares con tu amor, paz y armonía. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer las intenciones. Por favor, Saúl, lea las intenciones. Por la paz y la salud de todas las familias del mundo, por todos los hogares de la tierra, por todos los esposas de los padres. Y los hijos, por los hijos, el que no se ven mis. Ancianos. De los ancianos. Y los huésfanos. Y los huésfanos por las familias que no tienen hogar o a carecer de los recursos para el necesario por todos los padres y madres de la familia de Odidencia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Muy bien, Saúl. Muy bien. Vamos a leer el día de hoy lo que nos dice la reflexión. ¿Qué nos dice hoy la reflexión? Confía en tu cuerpo físico y ten la seguridad de que todos tus órganos funcionan perfectamente. Pensando así ayudarás a tu propia salud. Confía en el poder renovador de vida que hay en ti. Aleja el pensamiento de la vejez. Dios está en ti. Renueva tu salud con una respiración perfecta y no aceptes jamás la idea de sufrimiento y dolor. Dios actúa siempre en beneficio tuyo. ¿Qué nos dice hoy la reflexión? Pues la reflexión nos dice que vivamos. Que nos declaremos en salud, en sanidad. En estos tiempos la mayoría de las personas estamos que si tosemos ya estamos con COVID. Ya, tenemos el COVID y nos declaramos enfermos. Ay, no, es que ya tengo fiebre y creo que ya tengo COVID y comienzo. Entonces tu mente trabaja más rápido que tu propio yo. Entonces tú mentalmente ya te enferma. O cuando se levanta, ¿verdad? Se levanta o nos levantamos por incluirme. Me levanto con un que me duele todo. Peor que viejita crocante. Entonces, si tú te levantas con esa mentalidad, tu cuerpo así se enferma. Tu cuerpo mentalmente, tu cuerpo se enferma. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Confía en el poder renovador de vida que hay en ti. Entonces tú, uno mismo cambias de actitud y decir, bueno, hoy día me va a ir excelente. Yo no tengo nada. No estoy enferma. Yo estoy muy bien. Voy a salir adelante. ¿Ya? O sea, nosotros mismos tenemos que darnos esa seguridad de que estamos sanos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar entonces con la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó. Por favor, Yulán, Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros para una mala que nos ofende. No nos dejes caer de tentación y líbranos de mal. Amén. Amén. Listo. Muy bien. Vamos ahora. Por favor, Emiliano. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito tú eres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fue heredada por nosotros, pecadores, ahora y la hora de su muerte. Amén. Ok. Vamos a hacerlo. Por favor, Sagrada María Moreira. Moreira. Sagrada María, vuestra clave soy. Con vuestra licencia pasar este día hoy no permita. Caiga en pecado mortal y mora sin confesión. Vos como buena madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, chicos. Ok. Muy bien. Deme un ratito, por favor. Gracias. Gracias. Ok, chicos. Vamos a la cuestión de la asistencia. Por favor, presta atención a la asistencia del día de hoy. ¿Qué es un enlace? ¿Qué es un enlace? Deme un ratito. ¿Qué es un enlace? Es que no... Ya, desde que se abra la asistencia. ¿Qué es un enlace? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Ok. Álvarez. Presente. Arellano. Presente. Ayobí. Presente. Barahona. Barahona. Presente. Barreto. Presente. Bravo. Presente. Arriel. Presente. Zamorro. Presente. Chillo Galli. Ajá. Muy bien. ¿Qué me dice? A ver. Chillo Galli. Cornejo. Cornejo. Fajardo. Presente. Cornejo no me respondió, por lo tanto no está. Presente, dígame. Pero es que ponte bien ese micrófono, este... Colobi, ¿no? Sí, lo tengo calado. Sí, lo tengo calado. Ok. Guerrero. Presente. Hidalgo. Presente. Moreira. Presente. Ojedis. Pacheco. Presente. Paredes. Presente. Pilay. Pionce. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Presente. Julio. Presente. Juárez. Presente. Vera. Presente. Yulán. Presente. Zavala. 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 Mite. Presente. Pinto. Presente. Lucas. Presente. Ok. Listo. Déjenme cerrar esta de aquí. ¿Qué nos toca ahorita? Álgebra. Álgebra. Ok. Listo. Vamos a trabajar entonces con álgebra, chicos. Este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está Pilay. Señor Pilay, yo no entiendo para qué usted utiliza audífono si no le funciona el audio, o sea, no entiendo. Yo necesito que su... Y por qué no me dijo presente cuando yo le puse... Le estoy tomando la asistencia. Sí le dije presente. No dijo presente, señor Pilay. No lo dijo. O sea, si no le llamo la atención, no dicen nada. Por favor, hay que estar muy atentos cuando se toma, porque si no, yo voy a ponerle falta nada más. Y después no dirán que sí, Miss Mercy, yo sí estuve, yo sí esto, yo sí el otro. Ustedes mismos no prestan la debida atención al momento en que se está tomando la asistencia. Ok. Listo. Ahora sí. Vámonos con el material de álgebra. Álgebra. Ok. El día de ayer estuvimos trabajando también, ¿verdad? Con esto de álgebra. Y nos quedamos en cuál. Ya subimos a... Ya hicimos la diapositiva 5, y hicimos la diapositiva 3 y 4. 3 y 4. Muy bien. Bien, vamos a hacer ahora la diapositiva 5. Desde la diapositiva 5, y nos damos cuenta que hemos visto notación científica. Por eso es que yo no formo enlace con ningún otro álgebra. Ok. Dice aquí que exprese las cantidades en notación científica. Recordemos que nosotros ya vimos eso. Ya vimos notación científica. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar entonces con respecto a esto. Vamos a sacar el lápiz. Déjenme sacar mi lápiz. Ok. Vamos a recordar. Porque ya es un tema que ya lo vimos en clase. Entonces, tenemos aquí... Primero vamos a tomar en cuenta las cantidades grandes y las cantidades pequeñas. Las grandes y las pequeñas. Por favor, esperen un ratito. Discúlpenme, chicos. Es que mi hijo está en la universidad y me está llamando. A ver. Cantidades grandes. Cantidades grandes. Esas son las cantidades grandes, ¿ok? Sí, se le faltó una, la 10. La 10. Ok, muchas gracias. Listo. Un ratito. Y la 13. 13. Mira bien, Katy, que hay un cero y una coma. ¿En dónde? ¿La 13 no es grande? No, la 13 no es grande. Acuérdate que las pequeñitas son las que empiezan con cero coma. Significa que es un decimal, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos ahí las grandes. En las grandes, ¿qué se hacía? Se cogía la cantidad. Ahora, recordemos que la cantidad tiene que estar entre 1 y 10. Si se está acordando, ¿verdad? Por favor, hábleme. No me deje trabajando sola porque son ustedes los que aprenden. ¿Ok? Listo. Entonces, recordemos. En la número 5. ¿Cómo quedaría? Quedaría 6. ¿Dónde iría la coma? Después del 6, después del 3, después del 8, después del 7. ¿Dónde iría la coma? Después del 8. Después del 6. ¿Cómo va a ir después del 8, Barreto? Si después sería 638, pues. 6,387. ¿Ok? Por 10 elevado a cuánto? Si la coma va aquí, ¿a cuánto tengo que elevarla? Cuento. 1, 2, 3. Al cubo. Ya está. Vamos con la siguiente. ¿Dónde iría la coma? Después del 7 porque es una cantidad entre el 1 y el 10. Muy bien, señor Chamorro. Excelente su participación. 7,5 por. ¿Cuántos serían los decimales entonces? 3. 3. No. Si aquí va la coma, ¿cuántos serían los decimales? 4. 4, pues. No se olvide de eso. La siguiente cantidad, ¿cómo sería? 3,4. 3,4. 3,4. 5. No se olvide que son los números y los ceros. 3,4,5. Si va la coma después del 3, ¿por cuánto multiplico? Por 10 elevado a la cuánto? A la septiembre. A la septiembre. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. A la séptima. Perfecto. Sí está recordando. Sí me está comprendiendo. Señorita Lucas, ¿me entendió lo que estoy haciendo? No, yo sí entiendo eso mismo. Ah, ya. Qué bien. Muy bien. Entonces, excelente. Estamos en notación científica. ¿Cuál sería la siguiente cantidad? ¿Cómo sería ahí la cantidad? Diría 8,2645. Muy bien, señor Barreto. 2,645. ¿Por cuánto? Por 10 elevado a la cuánto? A la novena. No, cuente bien. Tienes que contar después de la coma. Después de la coma. A la treceava. Aquí tengo 3, 6, 9, 12. Y el 2 que está aquí sería? Trece. Trece. Ok, vamos con la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente cantidad? 3,93. Por 10 elevado a la doceava. Por 10 elevado a la cuánto? Doceava. No, cuente bien. Once. Onceava. Muy bien. Onceava. Perfecto. Ya estamos participando, Lucas. Muy bien, muy bien. Qué excelente. Eso es. Vamos con la número 10. ¿Cómo sería? Yo tengo ahí ya una coma. Yo ya ahí tengo una coma, pero ese 508 no es un número que está entre 1 y 10. No es un número que está entre 1 y 10. Entonces, ¿cómo sería? La coma, ¿dónde retrocede? 5,083 por 10. Ahora pregunto yo, ¿eso será positivo o negativo? Sí, estoy retrocediendo. Negativo. Negativo. ¿Cuántos pasos retrocedí? Dos. Tres. No. ¿Cuántos retrocedí, Lari? Lari, ¿cuántos retrocedí? Dos. Retrocedí dos. Sería menos dos. Sí, Miss Mercy, es una cantidad grande. Sí, pero es una cantidad decimal. Es una cantidad decimal. Entonces, estoy retrocediendo porque 508 no es un número que esté entre 1 y 10. Entonces, tenía que convertirlo en un número que esté entre 1 y 10. Pues, entonces, debo retroceder. Hay alguna pregunta hasta el momento, ¿alguien quiere preguntar algo? Por favor, hágalo, hágalo. Nadie, asumo yo que todos están... Sí, me hubiera una pregunta de la 10. ¿Por qué es menos 2? Porque el 3, si ves la coma que está al lado del 3, ¿sí lo ves? Entonces, no es una cantidad de 508 enteros, 3 de esas. Ya, ok, ahí sería 5,083, pero es que no entiendo por qué es menos 2. Ya, pero porque la coma no avanza, sino que retrocede, pues. Y retrocedió al 5. ¿Cuántos vasitos pasó? ¿No ves que la coma estaba aquí? Pasó 1, 2. Entonces, como está retrocediendo, va a la izquierda, es menos 2. Ah, ya, ok, ya, ya entendí. Listo. Vámonos ahora con los números pequeños. Todos estamos trabajando. Se supone que todos ustedes tienen que estar trabajando. Vámonos ahora con las cantidades pequeñas. Vamos a ver las cantidades ahora pequeñas. ¿Cuáles son las pequeñas? Por ejemplo, esta. El 4, el 11, 12, 13, 14, 15. 13, 14, la 15. Y la 4. La número 4. Esas son, ¿verdad que sí? Sí. Ya, listo. Vamos ahora, entonces, a ver lo que se trata de, este, cuando es cantidades pequeñas. Entonces, en el primer ejercicio, tengo que coger un número entre 1, entre 1 y 10. ¿Cómo sería el primero, entonces? 2, 4, 4. No, 2, no. ¿Qué caso vas a coger desde la derecha? 4. 4, 2. Entonces, como la coma la puse acá, ¿cuántos decimales tengo, por cuánto tengo que multiplicar? Por 10 elevado a la menos 5. Exacto. Muy bien. A la menos 5. Dígame, Gari. Entonces, cuento. Como el 4 lo pongo aquí, ahí pongo la coma, cuento desde 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Está 5. Sí, vamos con la número 11. ¿Cómo sería el número? 7,7. 7,7 por 10 elevado a la menos 2. Muy bien, elevado a la menos 2. Perfecto. Pero, ubique la coma, usted en su mente. Ah, la coma estaba aquí, ahora la coma se fue acá. Entonces, cuento, pues, hasta llegar a la otra coma. Cuento. ¿Cómo sería el otro número? 9,9. 9,9. 9,9 por 10. ¿Elevado a la cuánto? Menos 5. A la menos 5. A la menos 5. Elevado a la menos 5. Muy bien. ¿Cómo sería la 13? 7,52. Por 10. ¿Elevado a la cuánto? A la menos 7. Eh, 2, 4, 6. Ajá, así es. Elevado a la menos 7. Vamos a la siguiente. ¿Cómo sería? 3,1 por 10. Elevado a la menos 8. Muy bien. 2, 4. 3, 6, 7, 8. Muy bien. Y la última, ¿cómo sería? 9,75. Como 9 por. Por 10 elevado a la menos 5. Eso, muy bien. Excelente. Excelente, Lucas. Muy bien. Ya nos estamos acoplando. Muy bien, chicos. Entonces, ya recordamos esa parte. Porque es de recordar, ¿cierto? Ya hemos recordado lo que se refiere a notación científica, ¿verdad? Estamos miércoles. Acá hemos perdido solamente álgebra. Ok, listo. Seguimos. Seguimos, mis queridos estudiantes. Vamos a seguir avanzando. Estamos ahora en la número 6. Ahora, en cambio, aquí me dice que exprese la siguiente cantidad en notación decimal. Ahora voy a hacerlo que esa notación científica se vaya a un decimal. ¿Ya? Entonces, vamos a reconocer las cantidades grandes y las cantidades pequeñas. ¿Cómo? Si es positivo, ¿serán cantidades? Grandes. Grandes. Si es negativo, ¿serán cantidades? Pequeñas. Eso, muy bien. Entonces, vamos a reconocer primero las grandes. Entonces, esta es grande. ¿Cuál más? Dígame los números. La 17. La 18. La 18. La 18. La 20. La 22. La 22. La 24. Y la 26. ¿Qué cobran más? Ahora se me gasta. 22. 24. 26. 26 también. ¿Este qué? ¿Este 16? La 16. Ajá, ya la vimos, Saúl. Muy bien. Muy bien, Saúl. Hasta Saúl participa. Excelente. Seguimos, chicos. Entonces, yo hago, voy a hacer dos y usted va a hacer el resto. ¿Ok? Por ejemplo, la primera. ¿Cómo sería la primera? Dos. Cero coma cero. A ver, escúcheme. Dos coma ocho. Por diez al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? Si dice que tengo que comentar dos. Sería dos. Dos ocho cero. Doscientos ochenta. Eso. Muy bien. Muy bien. Esta sería la respuesta. Vamos a la siguiente, la número 17. No, no, vamos a hacer una más compleja. Yo voy a hacer una más. Vamos a hacer la 26. ¿Ya? Esta es la número 16, por si acaso, para que no se confunda. Recuerde que al finalizar la hora de clase va a subir el material trabajado. Vamos a la hora, la número 26. Yo voy a hacer el número 26. Dice uno coma cero uno cero uno dos. Por diez a la nueve. Entonces, ¿cómo sería aquí la cantidad? Uno. No, ya no pongo coma, ¿verdad? Porque ya estoy aumentando. ¿Cómo sería? Cero uno. Cero uno dos. ¿Cuántos números estoy poniendo ahí? Dos. Cuatro. Cinco. ¿Cuántos espacios me faltarían? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Ninguna. Entonces, vamos a hacer. Ustedes hacen solo el resto. Vamos. Tienen unos minutitos para hacerlo. Recuerde que al finalizar la clase estaremos subiendo este material a la asignación. Señorita Lucas, hoy día nos conectamos un ratito después de clase. Sí, mis. Sí, mis. Ya, a la una y media, con este mismo link, le pido por favor, se conecte usted y se conecte su hermana. Porque tengo que hacer, sí, actividad con las dos y para crear las plataformas que vamos a manejar. ¿Ok? Sí, mis. Sí, listo. Estamos trabajando. Sí, 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 sí. Son las semanas que están subrayadas, ¿verdad? Así es. Solamente eso es para poder explicar los que son con el exponente negativo. ¿Ok? Entonces, ya les di unos minutos. Vamos a explicar ahora con los exponentes negativos. Pregunto yo, los exponentes negativos, ¿qué cantidades serían? ¿Serían cantidades? Pequeñas. Pequeñas. Son cantidades pequeñas. Muy bien. Entonces, vamos aquí a borrar. Vamos a borrar aquí esto que ya tenemos. Ya usted sabe cuáles son las cantidades grandes. Ya hemos trabajado. Usted está trabajando también. Le he preguntado si entiende, si comprende. Nadie pregunta. Significa que sí. Vamos ahora a escoger las cantidades pequeñas. Entonces, ¿cuáles serían cantidades pequeñas? Por ejemplo, sería esta. Acá la 19. Muy bien. La 21. La 27. La 25. Y ninguna más. La 27 y la 25. Muy bien, señorita Carrillo. Le estamos trabajando muy bien. Ok. Vamos entonces. ¡Acho! A esos 15 me le han asentado, señorita Carrillo. Ok. Le falta un poquito más en los deberes nomás. Un poquito más en los deberes le falta. Como que se me confunde ahí. Ok. Vamos. Entonces, tenemos aquí en el número 19. Tenemos la cantidad de 8,05 por 10 a la menos 3. Pregunto yo. Entonces, ahí sería 0,00. Eso, arreto. Muy bien. Ya no va a la derecha la coma, sino que va hacia la izquierda. ¿Cómo se ve aquí? 8,05. Entonces, como la coma estaba aquí del 8, cuento 1, 2, 3. Ahora, ahí va la coma. Pero como no la puedo dejar simplemente así, que le pongo adelante un 0. Ok. Listo. Muy bien. Vamos ahora con la número... Vámonos con la número 27. Con esta. Ya hicimos la 19. Esta es la número 19. Vamos ahora con la número 27. ¿Cómo quedaría la cantidad? Sería 3, 9, 9, 0, 8. Como la coma va en el 3, ¿cuántos espacios debería aumentar? Entonces, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí iría la coma. Y como no puedo dejar la segunda parte entera, ¿qué le pongo aquí adelante? 0. Ok. Esa sería la respuesta de la número 27. ¿Alguna pregunta, estudiante? Nada. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, terminemos rapidito eso. Y le pido, por favor, nos volvamos a conectar. Por favor, nos volvemos a conectar. Ok. Listo. Vuelvo hacia...